¿Cuál fue la oportunidad de entrar en este torneo tan importante para nuestro club? Muy contento, muy emocionado porque sabíamos que teníamos una posibilidad de entrar a este torneo tan importante para nuestro club. La verdad que muy emocionado y contento y con mucha expectativa. Bueno, Pico, una pretemporada corta pero muy intensa. Sí, por suerte nosotros no tuvimos mucho tiempo de parate, entonces eso nos sirvió. Y tuvimos una mini pretemporada pero creo que fue buena porque ahora los muchachos están reflejando eso en la cancha. Pasaron dos partidos, dos victorias. ¿Cómo se sintieron en el primer partido, tanto como en la victoria ante Sporting y la victoria ante Atlético Posada? Sí, pasaron dos partidos muy buenos, pero como te digo, nosotros trabajamos los partidos. El primer partido lo trabajamos de una manera, sabíamos que teníamos dos rivales en nuestro grupo difícil, como son Sporting y Atlético Posada. Pero fuimos paso a paso, como se dice, y trabajando el partido tranquilo más y muy concentrado. Y la verdad que se dio los frutos. Bueno, ahora tuvieron una fecha libre. ¿Para qué usaron la semana para trabajar? ¿En qué intensificaron los trabajos? Sí, tuvimos la fecha libre más que nada también para recuperar un poco, para recuperar lesionados, para trabajar y seguir haciendo hincapié en el juego nuestro, que es jugar por abajo y jugar al fútbol, que es lo que nos dice el profe. Nosotros, si vamos a seguir con esa metodología, no va a cambiar de acá hasta que termine el torneo. Así que se trabajó en eso y creo que nos está yendo bien con eso. Pico, ¿cómo se trabaja y se intenta jugar a la picada? Ya sorprendió, no sé si sorprendió, pero se vio una picada que siempre intenta jugar por abajo, salir jugando por abajo y a pesar de los campos de juego intenta y no renuncia a su idea. Y sí, porque esa es la idea desde el primer día que nuestro profe, el técnico, nos propuso. Nos dio la confianza que salgamos a jugar, que juguemos al fútbol, que tengamos confianza en nosotros mismos nomás y tratar de hacer el juego por abajo, que eso nos iba a llevar a tener buenos resultados y se está dando. Por suerte se está dando eso. Bueno, la fecha anterior te tocó convertir. ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Fue para abrir el marcador en un partido que era muy importante porque Atlético también necesitaba sumar? Sí, por suerte me tocó convertir. Pude aportar un granito de arena para el equipo y muy contento, contento, porque siempre cuando uno hace un gol queda contento y sirvió, sirvió para ganar y sirvió para abrir el marcador en un partido duro, como decís vos. La verdad que Atlético Posada tiene muy buen equipo y buenos jugadores. Y por suerte se dio y contento, pero a seguir trabajando porque esto recién empieza. ¿Qué le pide a ustedes, a los medios campistas y al equipo también? Omari y Claudio. En su momento vino Omari y nos decía que la idea es ser picante arriba y en el medio triangular mucho. Sí, esa es la idea. A nosotros los defensores también nos piden que salgamos jugando del fondo para crear espacio en el medio campo, para luego hacer la triangulación y arriba ser picante y aprovechar todas las situaciones que tenemos. Entonces sabemos que una no va a quedar y tenemos que estar bien concentrados, bien paradas las líneas para después manejar el partido. Bueno, por ahí te toca jugar de defensor, de medio campista, todo. ¿De dónde te sentís más cómodo vos? Y sí, la verdad que por suerte estuve en varios puestos jugando, pero creo que yo inicié mi carrera futbolística jugando de lateral por derecha. Y ahí me siento bien, cómodo, pero me gusta también jugar de central. Ahí también me gusta, pero lo trato de hacer lo que pide el técnico y acomodarme en lo que él quiere también. También te toca ser referente del equipo por la experiencia. ¿Qué mensaje se le transmite a los más jóvenes para tener también la motivación de ellos? Sí, eso es algo bueno porque el profe nos llamó a dos chicos más, a mí, a Mazacote y a Chávez y nos dijo el primer día que nosotros éramos referentes y teníamos que llevar el grupo adelante como éramos un grupo de muchos jóvenes, entonces teníamos que hablarles mucho y hacerles hincapié que esto es una vidriera para ellos, no es solo un campeonato más, que disfruten. Lo que yo le digo a los chicos también es que ellos tienen que disfrutar de esto porque no todos los días se da jugar un torneo así importante, entonces que sea una vidriera para ellos después más adelante poder jugar un torneo más grande, o sea un argentino A, un nacional B, porque siempre digo yo, alguien está en la tribuna, te está mirando, entonces, pero vos tenés que estar preparado, tenés que estar preparado para lo que viene y para lo que se está viniendo también, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo viste el nivel de tus compañeros, más que nada de los jóvenes que estuvieron convirtiendo goles y demás? Y preguntarte sobre el nivel del torneo, también bastante similar a lo que es la Liga Pozadeña, pero con algunos refuerzos que vinieron para ambos equipos, para todos los equipos. Sí, en cuanto al equipo lo veo bien, los muchachos están muy comprometidos, tienen una responsabilidad tremenda, se muestra en el entrenamiento, cómo se entrena, cómo ellos van a entrenar, la mayor cantidad del plantel está yendo todos los días, y se nota, se nota que el grupo está confiado y está metido en esto, que entramos, como se dice, por la ventana, pero el grupo está bien, está metido, está comprometido. Entonces, y en cuanto al torneo, sabíamos que iba a ser un torneo difícil, que ya no iba a ser la Liga, estos torneos se ganan con mínimo detalle, como nos dice el profe, mínimo detalle, podemos ganar o perder los partidos, entonces tenemos que estar atentos y concentrados en esos detalles. Bueno, ahora, lastimosamente, te tocó salir expulsado del último partido, pero se viene un partido para tus compañeros, un partido muy complicado, contra Sporting de visitantes. Sí, lastimosamente, sí, yo todavía tengo un sabor amargo, porque me expulsaron en el partido pasado, y bueno, pero hay que seguir, y yo creo que hay chicos que pueden jugar también y pueden hacerlo bien, como te dije, el grupo estaba bien, entonces cualquiera que juegue no va a desentonar, así que estoy tranquilo por ese lado, pero medio fastidioso por el tema de la expulsión, pero bueno, hay que ir a jugar allá, Pipó, que no va a ser nada fácil jugar un partido allá, porque sabemos, y ya nos tocó jugar muchas veces contra ellos, y sabemos también el equipo de ellos, que tiene buenos jugadores. No te va a tocar estar, pero ¿cómo crees que se tiene que encarar este partido? No, y tranquilo, tranquilo, porque nosotros tenemos que hacer nuestro partido, creo que ellos tienen la desesperación de salir a buscar el resultado, entonces nosotros tenemos que jugar con eso, estar tranquilo, bien paradito en las líneas, y como te dije, aprovechar la delantera que tenemos, que son picantes, y hacer un gol, y después manejar el partido, porque nosotros tenemos que sacar un punto, ir a buscar un puntito, si se puede ganar mejor, con un puntito nosotros ya estamos en la otra fase, entonces tenemos que manejar el partido. Bueno, Pico, la última, un mensaje para los hinchas de La Picada, que están muy ilusionados, a la gente de Villacabello, que la primera fecha de locales llenó el estadio, así que un mensaje para ellos. No, y darle un mensaje que ellos saben muy bien, que el equipo está bien, y va a pelear, partido a partido, vamos a pelear, y vamos a tratar de llegar lejos, porque nosotros nos propusimos un objetivo, que primero era clasificar, y el segundo es de no participar nomás en este torneo, entonces ir a jugar, aprovechar, disfrutar y jugar el torneo, y tratar de seguir avanzando, entonces le dejo un mensaje que acompañe, que vaya a la cancha y que se quede tranquilo, que nosotros vamos a entrar a la cancha y vamos a hacer lo que se pueda para ganar siempre.